Bueno, en esta sede van a encontrar a uno de los presos más conocidos en el penal, una historia muy particular, se llamaba Cayetano Santos Godino, apodado el peste y sobre escudo. Este asesinaba niños, los asesinaba ahorcándolos, en el último de los casos, levantándolos con un clavo en la cabeza y tenía la costumbre de ir al relatorio de sus propias víctimas y una tendencia a incendiar, a prender fuego en un tiro. Cuando mata a la última de sus víctimas, Jesualdo Jordán, un niño de 3 años, lo ahorca, lo remata con un clavo en la sien, lo deja en una quinta, a donde hoy en Buenos Aires está el Instituto Bernasconi, una escuela. Hay una persona que lo ve cuando sale de ese sitio, hay un oficial en la policía que estaba siguiendo estos casos, que sospechaba que podía ser él quien había cometido los crímenes porque se lo veía en reiterados relatorios. Encuentran a este niño, se lo llevan a velar, le quitan el clavo, acomodan el cuerpo, como generalmente se hace, y lo colocan en un cajón. El testigo y la policía se mezclan entre los deudos de este niño en la sala relatoria, se quedan esperando, como de costumbre, Godino va al relatorio, entra en esa sala, da una vuelta ante la gente, se acerca al cajón, mira al niño, le toca la cabeza y exclaman entre dientes el clavo donde está. Es de esta manera como se pone en evidencia, es aquí donde da cuenta de la profunda desviación mental que venía, lo apresan, lo condenan, lo internan en el hospicio de las Mercedes, en un lugar donde internaban a personas con problemas mentales psiquiátricos, están unos años ahí, como molestaban a los juntados, lo envían aquí al penal, se queda a trabajar como el resto de los presos, hasta que mata a la mascota de los presos, que era un gato, los presos le dan una golpilla, lo internan en una enfermería, esto ocurre en 1933, a partir de aquí hasta 1944, comienza a resentirse su salud, continúa así, hasta que se le complica una enfermedad que tenía en la sangre, que se parecía a la leucemia, y muere el 15 de noviembre de 1944, cuando ya tenía 48 años de edad. El petillo al jugo, Cayetano Santos Godí.